A estas alturas todo el mundo sabe que el aceite de coco es uno de los aceites más saludables del planeta. Pero ¿sabía usted que se puede usar para casi cualquier cosa en el hogar? Se puede usar en la comida, el cabello, la piel, las uñas y decenas de beneficios para nuestra salud. Está cargado de grasas saludables que nos llenan de energía, tiene propiedades hidratantes y es incluso capaz de luchar contra microbios dentro y fuera del cuerpo. De manera que en el vídeo debes revelar cuáles son los 8 increíbles usos para la piel del aceite de coco que usted debería utilizar en casa para mantenerse joven de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos, saludo a todos, saludos a Agustín, Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo vídeo. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com y quédese hasta el final del vídeo entre ver tips y vídeos relacionados con este tema. El aceite de coco es un remedio casero maravilloso para nuestra piel. Este aceite es capaz de penetrar en nuestro tejido cutáneo a un nivel más profundo que muchos productos y lo hace por su bajo peso molecular que se adhiere con mayor facilidad a nuestras proteínas. Además de tener un olor fabuloso, es conocido por luchar contra bacterias y hongos dentro y fuera del cuerpo. Los beneficios del aceite de coco para la piel, el cabello y las uñas son incontables y está cargado de sustancias terapéuticas que nos protegen y mantienen una piel hermosa y rejuvenecida. De manera que en el vídeo voy a revelar cuáles son 8 increíbles usos del aceite de coco para la piel que usted no conocía y puede utilizar en casa para poder mantenerse joven de manera natural y efectiva. Antes de continuar les pido por favor le den like a este vídeo para ayudar el algoritmo de YouTube. Se los agradecería muchísimo. Es gratis y no cuesta nada. Dicho eso, comencemos. Número 1. Úselo como humectante para la piel y su cabello. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué es que el aceite de coco se ha vuelto tan famoso? Uno de los motivos por el que esto ha sucedido es porque es un maravilloso humectante para nuestro piel y nuestro cabello. Se puede usar por ejemplo en pequeñas cantidades para humectar la piel. Lo hace porque su grasa evita la pérdida de la humedad que hace a través de los poros nuestro cuerpo. Y al mismo tiempo esa grasa le da a nuestra piel un tono saludable, una suavidad y una uniformidad sin par. Incluso hay investigaciones que revelan cómo el aceite de coco extra virgen mejora los síntomas de los trastornos de la piel porque la hidrata y la calma de manera natural. Así que pruébelo. Si necesita algo eficaz para la salud de su piel que contenga 20 de los mejores ingredientes más eficaces para la hidratación, el envejecimiento y la belleza de la piel, busque el Renew Skin de Finland en drlandivar.com. El Renew Skin contiene nicotinamida y los mejores ingredientes para el rejuvenecimiento de nuestra piel. Número 2. Use aceite de coco contra el acné. Uno de los usos más populares de este aceite es justamente contra el acné. Contiene tres ácidos grasos llamados cáprico, caprílico y ácido láurico. Todos estos tienen propiedades desinfectantes y antimicrobianas que ayudan a protegernos de las infecciones de las bacterias y cualquier hongo en nuestra piel. Ahora curiosamente los estudios han demostrado de que es eficaz contra infecciones causadas por bacterias que causan el acné. No olvidemos de que uno de los factores más importantes que causan un brote de acné son las infecciones bacterianas. Si necesita algo eficaz para poder blanquear la piel después de un brote de acné o manchas en la cara, para poder aclarar en todo el cuerpo, busque el Bright Caps de Finland en drlandivar.com. El Bright Caps contiene el antioxidante más eficaz producido por el cuerpo humano para poder promover la belleza y la salud de nuestro tejido cutáneo. Número 3. Úselo como un aceite corporal. Si su piel está muy seca, debería probar el aceite de coco. El aceite de coco es uno de los mejores remedios caseros para esta condición de salud y en muchas ocasiones tener una piel seca puede ser verdaderamente terrible, especialmente si usted vive en climas fríos donde el problema se agrava aún más. Para usarlo lo puede hacer frotándolo en las manos para poder calentarlo un poco y luego usándolo sobre la piel como si fuese una loción corporal. Intente concentrarse en esos puntos que incluyen por ejemplo los codos, las rodillas, que obviamente se tienden a secar aún más cuando hay problemas de climas. Al mismo tiempo también es muy importante poder investigar si su problema de piel seca no tiene un síntoma de desequilibrio hormonal. Es muy posible de que el desequilibrio hormonal de la tiroides le esté causando esa piel seca y usted ni siquiera lo sabe. Si necesita algo eficaz para su piel y al mismo tiempo para mejorar busque el Meta Thyroid y el Renew Skin de Fineland en DrLandivar.com. Número 4. Úselo como un gel de afeitar. Todos sabemos que un afeitado, sobre todo hecho muy rápidamente, especialmente en las zonas íntimas o delicadas, puede ser muy irritante. Ahora, la buena noticia es que con el aceite de coco se puede conseguir un afeitado suave y seguro, sin el uso justamente de cremas o geles de afeitar que muchas veces son más caros de lo necesario. El aceite de coco, que por cierto es totalmente natural, va a ayudar a prevenir los vellos encarnados en la piel, las quemaduras causadas por un afeitado mal hecho, incluso las irritaciones que muchas veces molestan en posiciones o en lugares delicados. Así que úselo, porque además de eso agrega humedad sin productos adicionales que a veces pueden ser demasiado caros. Para usarlo solamente necesita frotárselo sobre la piel y afeitarse lo que usted necesite. Número 5. Úselo contra las estrías de la piel. No hay nada peor que sufrir de estrías en nuestro tejido cutáneo. Las estrías se van produciendo muchas veces a medida que va cambiando la elasticidad de la piel. Esto se ve con mucha frecuencia, por ejemplo, después de un aumento o una pérdida de peso o incluso durante el embarazo. Y aunque usted no lo crea, el uso del aceite de coco puede ayudar a reducir esas estrías que van quedando. Ayuda a desvanecerlas más rápidamente y mientras tanto, también mantiene la piel hidratada para la curación de heridas que se van causando. Y por si acaso no lo sabía, esta es una de las principales razones por el que las estrías pueden aparecer. Cuando hay una pérdida de colágeno o de elastina en el cuerpo, esa proteína hace con que la piel se vaya estirando y poco a poco se va perdiendo la elasticidad y la belleza de la piel. Si necesita una fórmula y un suplemento de colágeno que sea de buena calidad para su piel, que contenga algunas de las mejores fuentes de colágeno encontradas en la naturaleza, busque el College in the Finland en doctorlandivar.com. Número 6. Úselo como un protector solar. Si usted alguna vez se queda sin protector solar, siempre puede recurrir al uso del aceite de coco como un buen reemplazo. La mayoría de la gente no sabe que el aceite de coco puede ayudar a calmar una piel inflamada por una quemadura, puede ayudar a reducir el enrojecimiento e incluso a rehidratar la piel después de una quemadura de sol. Pero eso no es todo porque el aceite de coco también brinda una protección contra los rayos ultravioletas. Tiene cerca de un SPF de 4, lo que significa que puede mejorarse incluso añadiendo óxido de zinc a la mezca para hacer que ese protector solar sea verdaderamente natural. A mí personalmente me gusta usarlo cuando voy a la playa. No sólo me protege de la piel, sino también me cura de las irritaciones que puede provocar el sol durante ese día que muchas veces puede ser agresivo. Así que no olvide, el uso del aceite de coco es antiinflamatorio para los rayos solares. Número 7. Úselo para poder rejuvenecer su piel. La mayoría de las personas ignora de que el aceite de coco es una fuente muy rica de antioxidantes, sustancias que pueden frenar nuestro proceso de envejecimiento y de manera muy efectiva. Nuevos estudios muestran de que el aceite de coco tiene poderosos antioxidantes que sirven para reducir específicamente el estrés oxidativo. Y en realidad ese es uno de los motivos por el que se lo consume con tanta frecuencia. Se sabe de que el aceite de coco puede ayudar a combatir la oxidación de la grasa y las proteínas en el cuerpo. Así que muy efectivo. Esto obviamente ayuda a promover todo lo que es el rejuvenecimiento saludable y reduce nuestros signos visibles de estrés en la piel. Así que utilícelo con toda confianza. Número 8. Úselo como un desodorante. ¿Quién hubiera imaginado de que el aceite de coco podría también ser una excelente alternativa para el uso de desodorantes que muchas veces son irritantes? Si un desodorante tradicional para usted le causa irritación puede utilizar aceite de coco en la piel todos los días como una manera muy natural para poder resolver el problema. Simplemente se lo aplica en las axilas y mantiene el olor del aceite de coco durante todo el día. Así que ya sabe, aceite de coco para todas estas cosas en la piel. Y no se olvide de ver al canal de este video compartiéndolo con sus amigos y familiares para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesite suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo en los siguientes otros que relacionarnos con el tema encontrarán información valiosa que puede ir a primer enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.